A ella no le alcanza el día para vivir sus siete vidas. Él no ladra ni muerde. Canta como un tenor. Ella escribió el cuento El Gato con Botas. Él no atrapa la pelota. La tira. Son las mascotas más interesantes del mundo. Abre tu corazón y tu hogar a un animalito asombroso. Adopta una mascota del refugio de Miami-Dade Animal Services a un costo reducido del 6 al 14 de febrero.